La lluvia de esta madrugada no ocasionó daños considerables en el municipio, pero solamente se estuvo supervisando la situación de las comunidades de humedades y palosolo, dijo en entrevista el director de Protección Civil Francisco Lirasoto. En relación a esta contingencia, sostuvo que se está monitoreando el meteoro que viene sobre la costa a partir del estado de Oaxaca, por lo que en las próximas horas las lluvias podrían incrementarse y a razón de ello ya se emitieron los avisos pertinentes tanto en la zona donde se ofrecen servicios turísticos y a partir de ahí vigilar las zonas de riesgo. Estamos en atención a la ciudadanía, el día de ayer en la tarde noche nos comunicamos con nuestro presidente municipal, el cual nos está dando la instrucción de darle seguimiento a un sistema de baja presión que se está presentando en el sureste de entre Chiapas y Oaxaca. Le hemos estado dando seguimiento y estamos dando las alertas. El día de anoche, de ayer en la noche, hubo fuertes lluvias en la parte alta de la sierra, parte media y alta de la sierra de Tecpan. Específicamente en las comunidades de Palosolo, las humedades, esa zona, fuertes lluvias, los ríos crecidos, ríos y arroyos crecidos. Nos estuvimos comunicando hasta la una de la mañana con la población de esa zona y con el comité de seguridad. Nosotros emitimos la alerta a ellos y la retransmiten vía radio, vía radio de comunicación, de coordinación que tienen ellos en las distintas zonas de seguridad que manejan. ¿Pero no hubo daños? En el municipio de nosotros no hubo daños. La tarde de ayer, como nueve, diez de la noche, hubo daños en el municipio de Atoyac, en lo que es la comunidad del Paraíso. Sí hubo daños en algunas casas, hubo encharcamientos, hubo casas que les entró agua y lodo, pero en el municipio de Tecpan aún no. Estamos dándole seguimiento, esperemos que las lluvias sí nos preocupan mucho porque el fenómeno viene pegado a la costa de Guerrero. Entonces vamos a estar muy alertas. El día de ayer en la tarde, tarde-noche, tenía un potencial del 10%, ahorita ya está en un 20% de potencial a desarrollo de una depresión tropical, pero mucho ojo en esto, memo que la gente tenga mucha precaución por las lluvias puntuales. Esto va a estar metiendo mucha humedad y podemos registrar lluvias de 75 a 150 milímetros de agua. ¿A partir de qué horas aproximadamente? Porque se dice que probablemente sea mañana y el fin de semana. Bueno, estas lluvias, ya desde el día de ayer, ayer en la noche estuvimos con lluvias en algunas partes, las principales y más fuertes fueron en la zona de la sierra, y en la parte baja son lluvias puntuales. Por ejemplo, en la entrada de la playa del Carrizal, únicamente de la entrada de la colonia Reforma a la Zarza, hubo lluvia en el Carrizal, en lo que es la playa, no tuvimos lluvia. Por otro lado, Lira Soto recomendó a la población estar alertas y no introducirse al río o a los arroyos. En estos últimos casos, la creciente es muy repentina. Es importante que tengamos en cuenta, tomemos en cuenta a la gente de Santa María, a la gente que va al arroyo de Santa María, a pasar un momento agradable en ese arroyo a disfrutar. Tengan mucha precaución, porque los arroyos tienen una creciente muy rápida y pues hemos tenido problemas en ese lugar. Esto está ocasionando la entrada de humedad. Tenemos muy lejos el fenómeno, pero nos está entrando humedad a la zona. Eso es que está muy lejos, entonces nosotros seguiremos al pie de los avisos. Los avisos estaremos emitiéndolos oportunamente a la población por medio de los distintos medios de comunicación. No hagan caso, por favor, no alarmen a la población civil por medio de las redes sociales. Toda la información está con nosotros. La oficial la estaremos emitiendo mediante todos los medios de comunicación. Por otro lado, el funcionario municipal habló de la nueva ubicación de las instalaciones de protección civil. Estamos en un nuevo domicilio en la carretera nacional calle Almendros. Estamos en una ubicación buena cerca de la población de la ciudad de Tecpan. De aquí operativamente salimos, son unas instalaciones amplias, confortables y pues aquí estamos para atender las 24 horas a la población civil. Aunque el temporal lluvioso solamente causó afectaciones en el municipio de Atoyac de Álvarez, el director de protección civil de Tecpan sostuvo que la situación se está generando a partir de una recomendación y un boletín emitido por la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de estar pendientes del desarrollo de este temporal. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.